El director Laurent Pellet vuelve al Liceo de Barcelona y lo hace con los cuentos de Hoffman, una ópera de Jacques Offenbach, aquella que le llevó al éxito más absoluto tras un centenar de operetas escritas. Como en tantas otras vidas, el autor no vio el estreno de su obra en 1881, ya que falleció cuatro meses antes. Con un flashback, el protagonista Hoffman narra a un grupo de estudiantes su vida amorosa. Estela es su gran amor. Pero han existido otras que han dejado prendado a este poeta. La primera, una muñeca mecánica, Olimpia, fría como un témpano. La segunda, Antonia, cantante de ópera, pero con una salud débil y frágil por la tuberculosis que padece. Por último, Julieta, una meretriz veneciana que le roba el corazón para después rompérselo. La frialdad de Olimpia, la dolzura de Antonia y la pasión de Julieta llenarán de emoción al espectador, que asiste atónito a cómo Hoffman ve en cada una de ellas a su verdadero amor, Estela. De los cuentos de Hoffman, nace una de las más bellas canciones de la historia. La barcarola Belnui, utilizada por Roberto Benigni en La vida es bella. ¿Será tan bella la vida para Hoffman? A. No, ya que renuncia a Estela para que continúe siendo tan solo una inspiración. B. Sí, ya que ella cae rendida ante la capacidad creativa del poeta. C. Tras dos horas en la taberna, Hoffman ni siquiera sabe ya lo que es recuerdo y realidad. Aunque los cuentos de Hoffman sean un sueño, esta ópera hay que vivirla en directo. C. Tras dos horas en la taberna, Hoffman ni siquiera sabe ya lo que es recuerdo.